Estamos hoy con la octava dimensión y don Santiago está con nosotros hoy, que es el director de la orquesta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a este espacio. Y la octava dimensión, una orquesta caleña que recordamos muchísimo desde el año 74 fundada. Sí, precisamente ahora en diciembre recibimos un reconocimiento de Corfe Cali, pues es la orquesta más antigua del occidente colombiano, 35 años. Y aquí campantes, todavía sonando. Sonando y poniendo a bailar y a gozar a los caleños. ¿Cómo estuvo el balance de feria? ¿Ustedes mantienen todo el año activo? ¿En diciembre hay más presentaciones? Sí, en diciembre la agendita estuvo buena, se hicieron varios bailes de empresas, bailes privados. El 31 de diciembre estuvimos en el lago Calima y empezó bien el año porque hicimos tres bailes por el sur también, por Nariño. Salsa caleña, salsa colombiana. Le cuento, don Santiago, que este programa lleva aproximadamente cinco o seis meses y nunca nos ha faltado una orquesta. Pareciera que las orquestas están por ahí como escasas y no. Siempre hay una orquesta, siempre hay una banda. Cali sigue siendo cuna de grandes orquestas. Capaz que es muy importante para las orquestas, por ejemplo, en el caso de nosotros, mostrarnos que todavía estamos vigentes, que la orquesta existe y que la gente vea que octava dimensión es una orquesta organizada, una orquesta que suena, una orquesta que trabaja y que está conformada todo el año. Bueno, ¿ustedes quieren más música? ¿Sí o no? ¿Quieren salsa? ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa? A ver, eso, ¿con qué nos vamos, don Santiago? Bueno, este es uno de los éxitos de octava dimensión a nivel nacional e internacional. Sé que no debo quererla. Muy bien, con ustedes la orquesta de la octava dimensión y esto es Festival Millonario de Premios La Catorce. Suena. La orquesta de la octava dimensión y esto es Festival Millonario de Premios La Catorce. Y sin embargo, me aferro a la oscuridad porque sé, sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla, pero mi corazón es más fuerte que yo, importa la razón, importa la razón, cuando no llegue el amor. Ah, sí, sé que su piel es abrigo para mi cuerpo, Y sin embargo, pido un adiós, gracias Que te da en la palabra de mi silencio Y sin embargo, debo ahogar mi voz Porque sé, sé que no debo quererla Sé que no debo adorarla Pero mi corazón, es más fuerte que nada Que importa la razón, que importa la razón Cuando no llegue el amor Sé que no debo quererla Y sin embargo, la quiero Si su piel es abrigo para mi cuerpo Pero antes de quererla, me hago en silencio Sé que no debo quererla Y sin embargo, la quiero Es prohibida y la razón lo sabe Pero no puedo dejar de amarte Sé que no debo quererla Y sin embargo, la quiero El sabor de lo negado como llena y sabe a miel Pero al final, ¿cómo quema? Sé que no debo quererla Y sin embargo, la quiero Como la quiero Ya, 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 ya La que no debo quererla Y sin embargo, la quiero Ay, el amor Ay, el amor Y sin embargo, la quiero Cuando nos hacemos los sordos Mal nos llaman Y sin embargo, la quiero Y sin embargo, la quiero ¿Por qué? Es que no debo quererla Y sin embargo, la quiero Como la quiero Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!